Los libros fueron creados para hacer volar tu imaginación. Mañana, Día de San Jorge, tu mejor regalo, un libro. Librería Santos Ochoa estará en la Plaza de España con todos los libros y un 10% de descuento. Gracias Yolanda por tu recomendación. Hoy nos encontramos en la Plaza de España de la capital del Matarraña, en Valderrobres. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Interso fin de semana el que tenemos por delante con esta festividad de San Jorge, que muchos de ustedes celebrarán al aire libre o en alguna de las numerosas actividades que habrá a lo largo de todo el Bajo Aragón histórico. Un tiempo que va a acompañar, no obstante, va a ser el típico tiempo de abril, variable, en el que vamos a tener ratos como este, ahora mismo nublado. Vamos a tener la mayor parte del tiempo sol, pero habrá dos noticias. Una será la irrupción del cierzo, sobre todo a partir de mañana. Mañana ese cierzo vendrá con rachas de carácter moderado que harán bajar un poco la sensación térmica. Las temperaturas seguirán igual tanto mañana sábado como el domingo. Lluvias también pueden aparecer, sobre todo las de esta tarde que ya dejaremos atrás, pero mañana sábado podría también escaparse previos instantes antes del cierzo. Algunas gotas aquí y allá nada, esperamos que muy consistente. Lo que sí que será el protagonista será este sol y, como digo, el cierzo. Y en referencia a este tiempo tan cambiante, nos despedimos con un refrán que dice que abril, abrilero, siempre es traicionero. Que pasen un feliz fin de semana de San Jorge. Cientos de ideas para la primera comunión en Librería Santos Ochoa. Diarios, materiales, colar, libros y álbumes. Ah, y que no se te olvide el Día de la Madre.